Bueno, vuelvo a estar otra vez al pie del cañón, después de más de un mes estando en el hospital, maldita leucemia. Te voy a declarar la guerra. Casi acabas conmigo, pero no pudiste. Ahora intentaré yo acabar contigo. Vuelvo a estar otra vez al pie del cañón. Ya veis por la voz que aún soy al 100% ni mucho menos. Me canso bastante, pero bueno, por lo menos estoy otra vez en casa. Voy a organizar un setup nuevo. Vengo con muchas ideas, muchas ganas. Y cuento con vosotros para hacer unos nuevos proyectos muy ilusionantes. Mi idea es mejorar el canal, evidentemente, y recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. En especial para ayudar al Hospital Clínico de Barcelona, que me ha salvado la vida. Y quiero aprovechar para darle las gracias a todo el personal clínico que me ha estado atendiendo durante más de un mes. Sé que no lo verán, porque no son magiqueros, pero bueno, siempre hay que tener en los milagros. Nos vemos pronto. Yo sigo trabajando. Hasta luego, chicos.